Antes de empezar quiero aclarar esto no me gusta hacer video reacciones no porque sea incómodo molesto sino porque muchas veces te obliga a hacer algo que uno pues no le nace yo no soy de los de jajajaja no manches no simplemente soy de los que ve ahora casi no abocadas por eso a mí en comparación me gusta hacer los retos porque los retos me generan adrenalina una adrenalina que hace que uno ya empiece a hablar como menso pero en video reacciones me dan flojera inclusive yo no veo video reacciones en youtube me dan flojera no es por ser o cero ni ni por ofender a quienes las hagan pero me dan flojera en este caso la voy a hacer porque américa me estuvo insistiendo semanas semanas va ok vamos a verlo después de que termine la animación tristemente ya terminé la animación tengo que cumplir qué es lo que tengo que ver el tal gush gush parece ser que bueno es un episodio de un capítulo chino japonés de anime chinos japoneses no lo he visto ni lo quiero ver honestamente pero casi casi me obligaron lo voy a ir yo editando para que ustedes no vean un capítulo completo de 24 minutos que flojera la neta así que sólo voy a dejar si me llega a dar alguna reacción sólo lo voy a dejar en las partes que me da reacción mientras bye a verlo a ver es neta america ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, América! ¡Suscríbete al canal! A ver... Necesito pausar. ¡Número 1! ¡Ruega a que no me bloquee YouTube por ver esto y subirlo! ¡Lo voy a tener que censurar! ¡Gracias! ¡Número 2! ¡He visto cosas peores que eso! Ok, eso no suena bien. O sea, esto no se me hace fuera de lo normal. Sé que hay gente que hace cosas peores que esto. En pocas palabras. No puedo grabar con lo financiera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? no manches, yo no haría, no, yo no soy así, no, me gusta ser más natural, por favor, los que están viendo esto pongan en la caja de comentarios no más video reacciones, se los imploro, se los pido, se los ruego, o por ende, si creen que pueden hacer que yo tenga una reacción así de no manches, algo así, al ver un video, mándenme el enlace en Facebook, mándenmelo, si logran hacer que tenga una reacción, las voy a grabar y las voy a poner aquí, gordo, pervertido, que viola, el mundo está más jodido que eso, si el video les gustó, pues ponganle un like, les recomiendo ver los otros videos, de retos, animación, para ustedes, y pues no tengo nada más que decir, yo soy Rocken y nos vemos hasta la próxima, bye! ¡Pinche gordo!